Ah, sí, 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 ah Dice que una linda, dice que una linda Anda con un lindo, anda con un lindo, con un tipo de goce Un gran empregano, yeah, yeah Siguen arriba de los hijos Y vosotros estos abribense ¿Y ahora cuándo? Yeah Voy a hacerme el lito, voy a hacer Y ahora es cuando es Voy a hacerme el lito, dale un adobico Voy a guiarte todo, voy a comprarme una picha Y voy a gastarme unos besos, dámelo por eso Dámelo por eso Para una linda muchacha, yo me la llevo para la rampa Y voy a robarle unos besos, dámelo por eso Voy a hacerme el lito, dale un adobico Y ahora es cuando es Voy a hacerme el lito, dale un adobico Y es que te llevas un proceso, no quieres terminar tu paio un beso Pero tranquilo que te llevas un proceso, voy a hacer el lito pa' que te va a queso Tú te lo digo, vaya tu marito, dale un adobico Y hasta que el vino confió Y ahora es cuando es Y por eso voy a comprarme una picha Y voy a gastarme unos besos Dámelo por eso Dámelo por eso Una linda muchacha, yo me la llevo para la rampa Y voy a robarle unos besos Dámelo por eso Dámelo por eso Y ahora es cuando es Yeah Voy a hacerme el lito, voy a hacer Y voy a hacer el lito, y ahora cuando es Y voy a hacer el lito, de luna a domingo Y ahora cuando es Y voy a hacer el lito, de luna a domingo Y ahora cuando es Y voy a hacer el lito, de luna a domingo ¡Ahora sí!